Amiga milonguera, si te preguntas ¿qué estás haciendo mal que no te invitan a bailar? Estate atenta, porque en este video voy a contarte 5 cosas que los milongueros detestan de las bailarinas. ¡Seguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Bencecli Zabá y hoy amiga milonguera te quiero ayudar a que identifiques algunas cuestiones por las que pocos o ningún milonguero te invita a bailar. Ya sabemos que de acuerdo con la mesa que tengas, cómo vas vestida y arreglada y tu actitud, se puede aumentar la cantidad de horas de bailes en la milonga. Pero no todo depende de tu ubicación en el salón de baile, una linda sonrisa o tu apariencia. También hay aspectos vinculados con tu forma de expresarte en la pista que hace que los milongueros terminen por no volver a invitarte a bailar. Son como hábitos que se contrajeron y hay que cambiarlos. Sí, ya sé, cuesta cambiar un hábito, pero si quieres que te inviten a bailar, hay que hacerlo por tu bien y por los demás. No estoy hablando de esas formas de aleccionar a los hombres. Como te conté en el video, estas milongueras te marcan la cancha, cuyo enlace te dejo en la descripción, sino de ciertas costumbres que se adoptaron a lo largo del aprendizaje o la vida tanguera, ya sea por una formación equivocada o por una formación correcta hecha en el lugar equivocado. Porque convengamos que hay modos de expresarse en el tango, como realizar un salto, por ejemplo, que puede ser muy bien hecho, o incluso ese modo de elevar a la mujer como si fuera ingrávida, pero que está pensado para exhibirse en un escenario y no en una pista. Digo, estos son ejemplos muy claros, aunque hay otros que no se ven tanto y sin embargo se sufren. Por eso se me ocurrió a modo de ayuda, amiga milonguera, mostrarte cinco cosas que los varones detestamos de algunas bailarinas. Ahora, si vos milonguero querés comentar qué detestás, o vos milonguera querés dar tu punto de vista, dejámelo en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal. Todo dicho, empecemos ya. 1. Resistencia al abrazo Si hay algo que debemos entender cuando vamos a bailar a la milonga es que el tango es el abrazo. Y esto quiere decir que si no te entregás en el baile, amiga milonguera, podés bailar otra cosa, pero no tango. Posiblemente este sea el punto más importante de todos, porque hay mujeres que suelen acercarse, pero no abrazar. Hay mujeres que cuando las querés abrazar ponen los brazos rígidos para establecer una distancia con el otro cuerpo. Y también las hay que abrazan, pero sin transmitir una emoción. Como si fuera un hecho robótico tener que poner los brazos en determinada posición. Por eso, amiga milonguera, te sugiero que al bailar te dejes llevar durante esos tres minutos que dura el tango. Escucha la música, animate a emocionarte y a sentir lo que te transmite el tango y el baile. Y vas a ver cómo habrá de mejorar tu baile y también tu mujer oculta. 2. Taquitos por el aire Como bien te conté en más de un video, en Buenos Aires existen milongas tradicionales y no tradicionales. Unas que respetan ciertos códigos o normas de comportamiento en el salón y otras que son más relajadas. Pero enfocándonos en las milongas tradicionales en particular, te diría que se basan en cuidar ciertas reglas, así como invitar a bailar a través del cabeceo o mantener la circulación en la pista de modo antihorario y manteniendo el carril. Sin embargo, aunque en muchos casos esto se cumple, hay otros aspectos que debieran respetarse, que no diría que son códigos de la milonga, sino más bien que obedecen al sentido común. Y me estoy refiriendo específicamente a esas bailarinas que aprendieron a hacer el voleo alto y los ponen en práctica en la pista, o que por el motivo que fuere, levantan el pie del piso a la altura de las rodillas o más alto y lo rebolean. Quiero decir, hay bailarinas que hacen volar los tacos aunque vayan por el carril como si no estuviera nadie cerca y que cuando chocan contra algo duro, como puede ser las rodillas de alguien vecino, ni se mosquean ni se dan vuelta como para pedir una disculpa. Por el contrario, continúan como si no les importara haber golpeado al otro. ¿Dónde quedó aquello de que las mujeres son más sensibles que el hombre? Yo entiendo que algunas milongueras estudian la resistencia del material a ver qué es más duro en el choque, el taco o la rodilla. Pero, por favor, amiga milonguera, mantené los tacos hacia abajo. Si quisieras hacer movimientos para una exhibición, no vayas a la pista, o asegúrate de hacerlos cuando la pista esté vacía. Pero si querés que el verdadero milonguero te invite a bailar, bajá los pies al piso que allí está el tango. Y tanto bailarines como bailarinas te lo van a agradecer. 3. Tensión y dolor Esto sí que es un tema delicado, y al que todos debiéramos prestarle atención, aunque en este caso me estoy refiriendo a las mujeres milongueras. Y ocurre que a veces vemos bailar una pareja y pareciera que los dos disfrutan de la tanda. De hecho, me animaría a decir que en el 99.8% de los casos, el hombre, el buen milonguero, nunca mostraría que está sufriendo durante la tanda. Y digo que es un tema delicado, porque tiene que ver con que a veces, la mujer pierde el equilibrio cuando gira o hace ochos atrás, y para no caerse, empuja con su mano la mano de quien conduce. Lo más probable es que en ese giro el hombre apenas sienta la atención que ella envía y lo deje pasar. Pero luego, a medida que vaya avanzando el tango y se repitan los giros y los ochos atrás, lo más probable, digo, si tiene conciencia de su cuerpo, es que él empieza a sentir que esa atención que se transmitió a su mano sube por su brazo hasta el hombro y así una y otra vez hasta que al terminar la tanda siente que su brazo se endureció de tanta fuerza que debió realizar para controlar que ella no se cayera. Pero eso es lo de menos. El problema viene después, porque luego, él empieza a sentir que algo no quedó bien en el hombro y al moverlo registra un tirón. Y aquí llegamos a la segunda parte del tema delicado, porque con el tiempo descubre con dolor que terminó por lesionarse contrayéndose una tendinitis, una inflamación producto de la sobrecarga. Así que, amiga mironguera, si sos consciente de que al girar empujás con la mano o tenés problemas de equilibrio, te sugiero que veas los videos de equilibrio que hay en este canal y que pidas ayuda a una escuela de tango. Si realmente quisieras volver a bailar con ese milonguero que te produjo placer, allí, en esa escuela, vas a empezar a encontrar una oportunidad para corregirte. 4. El enganche Este es un tema que me preocupa. Parece que alguien, arrogándose el título de maestra, enseñó que el tango se basa en aprovechar todos los espacios físicos que se producen entre las piernas de quien conduce. Y esto se difundió por una gran cantidad de bailarinas. Es un tema preocupante para él y para ella, porque en la pista, como decimos, el tango está en el piso. A veces el tango está por el piso. Y muchas mujeres interfieren en los movimientos del varón. Entonces, ¿qué ocurre? Él hace un giro y ella le hace una especie de gancho, una especie de movimiento envolvente sin darse cuenta que lo traba y que si él no sostuviera la situación, no se encontrara bien parado, los dos se irían abajo. Pero esto, digamos, no es muy habitual por suerte. Peor es otra situación que la vi mayormente en algunos salones de Estados Unidos y países europeos. Quizás influidas por las películas de Hollywood o vaya a saberse por quién. Y se trata de que al final del baile ella levanta la pierna y termina por clavar el taco en la pantorrilla. Me ocurrió tantas veces que ya tengo una marca en ese lugar. Creo que este gesto como de un supuesto dramatismo tanguero debiera revisarse. No, mejor dicho, debiera eliminarse definitivamente. Así que, amiga milonguera, si quieres mostrar tus habilidades, que no sea poniendo en peligro a la pareja ni clavándole la punta del taco al varón. Conectate con él y vas a ver que tu tango mejorará de maneras inimaginables. Por supuesto, siempre existe mucho más para decir. ¿Y la quinta cosa? Enseguida te la cuento, pero antes dejame tu comentario acerca de este tema y de paso forma parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y esto es lo que podría agregar. Cuando bailes amiga melonguera revisa tu postura. A veces estamos bailando tan bien abrazados arriba que no nos damos cuenta que abajo están los pies y cuando los hombres queremos avanzar nos encontramos con que no tenemos el espacio. Y esto sin contar cuando nos dicen que hacemos el paso corto, ¿no? así que no olvides estirar tus piernas de acuerdo con lo que él te indique pero ofrecer el espacio suficiente para que se exprese. Sin ir más lejos intentemos entre todos irnos ofreciendo mayor comodidad para que el baile sea más placentero. Esto es justamente lo que hará de la milonga un mundo más amoroso. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura. ¡Gracias!